¡Hey! ¿Cómo estáis gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars Y en este vídeo es el primero de los muchos que voy a subir Concretamente uno por cada brawler en teoría Ya que me apetecía hacer una serie de vídeos dedicados a cada brawler Explicando pues mi opinión sobre el brawler, características del brawler Y mi opinión sobre el rendimiento del brawler en cada modo de juego Entonces, antes de empezar con el vídeo y como hago siempre Voy a dar un par de charla Para avisaros de dos cosas La primera es que esto llevo dos días que el juego me va fatal No sé si a vosotros os pasa Voy a verificar que no es de mi conexión al wifi de casa Porque de hecho llevo dos días estancado sin jugar apenas En 2400 y pico copas porque no pude jugar Por lo tanto no pude grabar en Discord el sounddown de todos ellos Así que pido disculpas por eso Y lo aplazaré hasta nuevo aviso que va a ser seguramente este fin de semana ¿Por qué? Bueno pues la otra noticia es que mañana Después del día de grabación de este vídeo de día de hoy Voy a subir, voy a hacer una serie de vídeos con Cami en su casa Así que tendréis vídeos tanto de Brawl Stars como de Octopic del canal Y el esperado de Duel Links que sé que lo esperáis mucha gente Así que nada Una vez dicho esto Ya ha ido todo Si vamos a empezar con el vídeo Bueno el vídeo lo he grabado aunque de una manera Pero voy a dejar que dejéis en los comentarios Si os gusta de la manera en la que lo he hecho este vídeo Os gustaría que lo haga más en directo Y os explico ahora por qué Bueno he pensado que Este juego al jugar en directo Bueno voy a ir viendo el Brawler Este juego al ir jugando en directo Es cierto que te mantiene un poco ocupado Y no te permite analizar bien las situaciones Para a la hora de explicar en un vídeo Etcétera Es más pasional ¿No? No es tan parado como en Duel Links Entonces He hecho el vídeo con una serie de vídeos De cada modo de juego Es decir he hecho un Game Grab Un Shoutdown Un Heist Y un Down Ball Y los he grabado Entonces Los que mejor se adecúan a lo que quería transmitir en el vídeo Los he grabado y los he comentado Pero más de otro estilo Más sin cámara Y si se está en directo Etcétera Si no más bien Profundizando un poquito más Así que nada Si os gusta este formato de este vídeo Os pido que lo pongáis en los comentarios Bueno no De hecho voy a dejar una encuesta En la caja de descripción del vídeo Y decidme por ahí Si os gusta más así Como este vídeo O si queréis que lo haga más Formato más tradicional Más en directo Etcétera Así que Dejo de dar la chapa ya en este vídeo Y os voy a dejar con el Bueno no os voy a dejar Primero vamos a ver a Shelly Por qué he hecho Shelly Lógicamente Porque es el primer Brawler Es el que tiene todo el mundo Y antes de nada Destacar que las opiniones Dichas en este vídeo Son teniendo en cuenta Que está en nivel 7 Y no está en nivel 10 Con el Star Power Eso lo quería dejar claro Y bueno Shelly en general Es un héroe Bastante equilibrado De hecho Mi opinión Y jugando A las cosas Que yo he estado jugando Que tengo grabadas Las partidas por aquí Por cierto Y me ha dado la impresión Lo he apuntado De que Shelly En términos generales Es un Brawler Perdón Bastante equilibrado En todos los modos Quizá lo destacaría En el Brawl Ball Porque aparte de romper Las propias cajas De portería Etcétera Empuja a los Brawlers En el resto de modos Es bastante equilibrado En los de PVE Digamos Es bueno En el Siendo tú el jefe Y en el Robot Rumble Es medio Porque tampoco Tiene un alcance Muy lejano Entonces Los robots PVE Te van a pegar Después En Haste Es un poco Digamos Medio bajo Creo que le pondría Medio a Hemgrab Vamos a ver Por aquí Le pondría Medio a Hemgrab Medio en Southdown Y Medio bajo en Haste ¿Por qué? Porque si Tiene un ulti Que revienta La caja De protecciones Los muros de protecciones Del rival Pero no Teleporta Como lo puede hacer Bull O el primo Que llegan con el ulti Y en el Brawl Ball Le he dicho Que era bastante bueno Bueno Antes de nada También decir Que esto cambia Según el mapa Es decir Es muy difícil Valorar en Brawl Stars Porque tiene bastantes mapas Según el modo que juegues Tiene 6 mapas Por cada modo Entonces Hay un mapa Por ejemplo En Southdown El del lago Pues es peor Para Shelly Porque hay un lago En el centro Entonces Los rangers Tienen mucha más ventaja Etcétera Así que nada más Esta es mi opinión Sobre Shelly Y ahora vamos a verla En las propias partidas Os dejo con el vídeo Bueno Voy con la primera partida Que he jugado Es un Southdown No he seguido el orden No sé por qué La verdad Así que bueno Voy a ir comentando un poquito Aquí he empezado Y bueno Hay un Bo ahí Lógicamente Voy a dejar que gaste Su energía En sus ataques Por si acaso Se acerca Tener yo Los tres preparados Esto es súper importante Ya en modo genérico Tener siempre preparados Vuestra disponibilidad De ataque Dejar que sea el otro Que os abra la caja Y vosotros os aprovechéis Luego Es un Brawler Que tal cual Lo he descrito antes Como equilibrado También es equilibrado Para esto Simplemente Si veis un primo Como en esta ocasión Pues buscáis un poquito El rango Intentar darle Desde lo más lejos Que pueda Sobre todo Ya sabéis Que hay cosas Que no se pueden Manejar Es decir Southdown Con su modo Que te pueden Hacer un sándwich Entonces tú tienes Que evitar La manera de lo posible Que se te junten Por los dos lados Así que fijaos He dejado que se peleen Entre ellos Y luego ya ha ido A por la shell Y que se va Pues no pasa nada Tiene el ulti Así que me va a reventar Tres contra dos Pues nada Nos vamos a otra cosa Es un modo de ser También inteligente Aparte de la táctica Que tenga cada brawler Pues hay que jugar Inteligente Buscar en hierbas En la medida del rango Que el ataque Os permita En este caso Shell Pues tiene un rango Medio Y bueno También tened en cuenta Que las hostias Que da Shell Y bueno Aquí me he pegado Con un primo Y si os fijáis No he tenido Que usar el ulti Que me lo he guardado Pero es un brawler Que tenéis que estar seguros De que lo vais a tumbar Eso se puede ver En el cálculo Podéis calcular Lo que pega Cada personaje Y más o menos Una vida estimada Del brawler Que tenéis enfrente Tenéis Para hacer prácticas Con cada brawler Para ver lo que pegáis Tened en cuenta Que Shell Es un brawler Que pega Escopetazos No Pega cartuchazos Pega tres Así que si lo tenéis Con tres Vais a pegar más Bueno En el caso De que las deis Y si os fijáis Al hacer un ataque Por ejemplo Aquí Salen varios cartuchos No sé por qué he dicho Tres la verdad Y según los que le deis Vais a hacer más grande Así que tened cuidado Con eso Y por ejemplo Aquí Este es el De hecho es lo que os comentaba Esta pista del lago Favorece mucho a los ranked Dejo que se peguen Y luego Finiquitas con el ulti Este digamos Que sería una partida Bien jugada Yo diría con Shell Y luego las otras Igual no tanto Creo que en partidas Más adelante Vais a ver Que el ulti Me tardaba un poquito Como con cierto lag Aunque no me salía Como que tenía lag Como tal Este toca tirar el ulti Y si que he notado Bastante lag Creo que he sido De los muchos Que les ha ido mal Estos días el juego Bueno fijaos Aquí la reventada Que hemos pegado En medio En que yo he caído Pero la reventada Que hemos dado Ha sido bastante buena Cuantos más pilles Mejor Por eso un brawler Que me gusta mucho Para gem graves Tara Porque el ulti Los junta a todos Y con brawlers Tipo Pues Jesse Por ejemplo O tipo Shelly Si les das a todos Los revientas Aquí bueno Buscar hierbas Esto ya os he dicho Que depende De cada De cada brawler De cada parte De cada pista Del mapa En esta Cuantos más hierbas Pues más os vais a beneficiar Los héroes melee Y cuanto más campo Mejor Aunque bueno Hay héroes como Piper Que os pueden pipear Nunca mejor dicho Os pueden ver Por las hierbas Y si tienen un super de bo Tened que tener mucho cuidado Y con el super de bo Os van a pillar Bueno vamos a seguir Con la partida Y aquí me he dedicado Básicamente a meter Miedo en bloque Fijaos aquí el ulti Para adaptarlos hacia atrás Bastante tocados Se tienen que ir No siempre hay que matar Gem graves Un poco estratégico Tenedlo en cuenta Según el modo que juguéis Aquí simplemente he querido Disuadir Para dominar el medio Y poder seguir obteniendo Las gemas del medio Fijaos Ahora al poco Se va a tener que ir Muerto Y countdown Buscando un poco El bien del equipo Aunque he jugado con Rathnos Que esto la verdad Es que no me gusta mucho Pero bueno Esto es bastante bien Así que una vez Tenemos un número De gemas decentes Hay que jugar con precaución Echarse para atrás Y si vemos que podemos Rematar Pues entonces Sí Sobre todo Tener en cuenta Lo de rematar Si está alta vida Es un poco más complicado No tiene un DPS Tan alto como otros Blaules Para reventarlos Sino más bien Para rematarlos Así que bueno Vamos con la siguiente partida Que creo que es de Haste Que no me ha convencido He tenido mucho Bueno he tenido También algunos fallos Al jugar Y la cosa Es ir aprendiendo Y me voy dando cuenta De los fallos Que va teniendo Shelly Así que bueno Lo que os he dicho Puede reventar La puerta Las murallas Del rival Pero no lo veo Tan efectivo Como otros Para nada Aquí he seguido Un poquito Al bull Arriesgándome Me ha salido Bien Lo he matado Con muy poquito Daño Si fijáis Le quedaba Bueno Hacemos un poquito De daño A desgaste Ya sabéis Pues es a desgaste A abrir zonas A facilitar el trabajo A vuestros compañeros Lo máximo que podáis Y bueno Aquí campeando un poquito Dejar recuperar vida No es malo Dejar recuperar vida No os peguéis El baúl Hasta que os suicidéis Porque a veces Os vale más Como en este caso Fijaos He abierto Para que en un midar Hiciese más daño Que el que yo Podría haber hecho Con el bull al lado Así que también Es jugar un poco inteligente Con digamos Con Shelly Los parámetros Que si O cuando juego con ella Es pues tal cual La definición Que describe al personaje En general Que es ser equilibrado Aquí yo creo que Me ha ido bien el ulti No se ha ido a nada Fijaos Ahí se va Pero bueno Lo he hecho irregular Que es importante Y la verdad es que Esta partida No me ha convencido mucho Pero bueno Es la que he jugado Es la que he grabado Así que bueno Es lo que hay Me he dedicado más bien A hacer A jugar con el marcador Digamos A lo fútbol Literalmente 83% a 58% A jugar un poquito Más defensivo A hacer que no vengan Aquí puedo juntar un ulti Puedo juntar un ulti Creo que lo he tirado Sí Aunque no he pillado Si os fijáis No le he pillado nada Al bull Al disuadirse El ulti de Shelly Pierde bastante eficacia Igual que el ataque normal Pero bueno Reaparecimos Limpiamos al primo rival Y arriba 62% a 58% Un poquito apretado ya Aquí el El toca huevos Del barley Bueno Le he dejado a mis compañeros Que acaben con él Voy a hacer un poquito De daño arriba Aunque aquí Creo que no me ha salido bien Estaba ahí el bull En las hierbas Aquí me la he jugado un poquito Lo he hecho mal Aquí lo he hecho mal Hay que aprender De los errores Pero bueno La verdad es que bull Y darryl Son dos brawlers Que son muy efectivos Para Para heist Tenemos ulti cargado Importante jugar con eso Tenemos aquí el barley Que nos va a atacar Nos viene el bull Los disuadimos un poquito Aunque Vuelva a tener ulti Si os fijáis Bueno Me he llevado al barley Y tengo el ulti Y hemos gastado tiempo Que quedamos por encima 17 segundos Y ahora Así que vamos a por ellos Ah ves Me ha tirado el ulti Por el lag Me lo ha tirado Con lag Vale Ahora si que lo tenemos Disuado al barley Un poquito 7-6 Lo matamos Y bueno Victoria No me convence mucho En Haze Ya os lo digo Daryl Perdón Daryl Bro Cold Uy El piponazo Que me ha dado La piper Ha sido bastante bueno Y en este Si os fijáis Este es un bounty Que antes me he equivocado Con Brawl Ball No he grabado Brawl Ball No estaba He grabado este bounty Que bueno Si os fijáis El mapa no es muy adecuado Salvo por las Por las laterales Que son con hierba Entonces para entrar Por ahí con shell Está bastante bien Pero No me ha convencido mucho Porque hay mucho espacio Sin hierba Y Tanto cold como pipers Pueden ser muy peligrosos Aquí Bueno vamos a hacer Un poquito de presión Que al fin y al cabo Es lo importante Fijaos el piponazo Que ha dado nuestra piper ahí Lucha contra el frank Con el ulti Ojo con el ulti de frank También te han manejado Un poquito Los ultis Que tienen los rivales En frente Porque lógicamente Eso ya es superior Al battle Con el que juguéis Así que bueno Vamos a ver Vamos a ver Que ha sucedido por aquí Subimos un poquito Con ser Y nos queda un golpe Para el ulti Jugar con eso Ya lo tenemos ahí Y lo hemos tirado Al frank también Lo tiramos Lo tiramos Dos down Y ulti Que por cierto Con lag Otra vez Ya os comenté Que no me iba muy bien Estos días He tirado un ulti Regalado Básicamente Bueno vamos otra vez Nuestra piper Por cierto Con bastantes Estrellas El frank con ulti Otra vez Piper con ulti Cuidado Así que Vamos a ver Lo tiramos Lo tira Evidentemente Y la verdad Es que lo ha hecho Muy bien Aquí si os fijáis Le ha salido muy bien No se si ha sido Apuesto sin querer Pero el combo De piper Con frank Le ha salido increíble Bueno Vamos 18-14 Partido igualado Pero Aquí hemos Reventado Si os fijáis Hemos finalizado Que no es lo mismo Es un muy buen Brawler de finalización Shelly Si acabáis de empezar Es un héroe Un héroe Siempre Nada No hay manera De que me quite Lo de leve El brawler Bueno Aquí hemos hecho Una doble También Otra finalización Que hemos metido Nuestra piper Aportando muchísimo Haciendo bastante daño Y dejando los tocados Otro ulti de piper Y la reventamos Porque a melee No vale para nada Vale Fuera Y ahora seguimos Por la banda Lo lógico Vale Nos encontramos al frank Y al colt Ojo cuidado Tiramos ulti Lo reventamos Y el colt Tanada Casi otra doble Casi tres dobles Consecutivas Que hemos hecho Tres dobles Consecutivas Vale El ulti de colt Nos revienta No Otra 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 Que nos llevamos Muy buena esta Diez Nueve Ocho La verdad es que ha sido una paliza Así que bueno A modo de resumen En serio Me parece un héroe Bastante equilibrado Para empezar Creo que para fomentaros Con el juego Es un héroe bastante Bastante chulo Así que nada Si queréis más vídeos Del estilo Os agradece que los apoyéis Que deis like Y dejéis en los comentarios Si os gusta el formato Si preferís otro formato Simplemente Dejarlo en la encuesta Que os voy a dejar abajo Y cambiar el formato Si queréis el vídeo más corto Si os queréis más concretos Etcétera En fin Nos vemos en el siguiente vídeo Que va a ser Jugando con Nita Un saludo a todos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!